Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El Emirate es un hito en el norte de Londres, pensado y diseñado con el mismo estilo de sus ilustres habitantes. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Está habilitado, abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué impacto! ¡Extraordinario arquero! Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocada. La juega bien hacia adelante. Gabriel Jesús, para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Le pone en el cuero. ¡Vamos! le ponen el cuerpo para moverlo Lucas Paqueta que estajada por favor magnífico el uno grandísima reacción del arquero después de haber perdido la pelota seguimos sin goles por el momento abre el juego y lateraliza el ataque magnífico lo que hizo corta justo y despeja la recupera rápido así es como se tiene que hacer le pega desde ahí se fue muy arriba del arco este equipo Rodo está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver en cualquier momento podrían sorprender al arquero salen de contragolpe Zouma saca el pelotazo largo ah pero que magnífico corte que bien cortó esa jugada se les venía la noche Lucas Paqueta mira el reloj y marca que marca amigos del fútbol que se ha terminado la primera mitad ha sido una primera parte bastante entretenida sin goles es verdad pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho amigos hay algunos en las tribunas que se están durmiendo esto está aburrido esto está 0 a 0 se inicia el segundo tiempo quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 a ver muchachos vamos a darle emoción a los hinchas por favor aleja el peligro por ahora la tira larga cerca del área la tira al hueco lindo espacio encontró por ese lateral cabezazo terrible buena intención pero no fue bueno el cabezazo con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí recibe el paso en el área Lucas Paqueta abre la defensa con un paso entre líneas gran jugada allí va quiere hacer daño por afuera mete un centro ahí va oportunidad extraordinaria maniobra la puso por arriba pero no pudo ser mostró gran reacción se acomodó rápidamente pero no tuvo suerte West Ham va a realizar una modificación un par de piernas frescas el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra centro al corazón se eleva y cabecea gol 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 El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo El partido está 1 a 0 Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo, pero no demasiado No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo, justito le cortaron el pase Se la saca de encima Rechaza el balón para salir del ahogo Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La tira larga, evitando el medio campo Arriba con los furios, gana el arquero Traba, lucha y gana el balón Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más en mantener la posición Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Todo el banco pide la hora ¿Cómo lo sufren? Ahí va el disparo Bien el arquero, a ver, fenomenal Qué instinto, qué ubicación Qué calidad para atajar Fuera el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Es el final del partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Es cierto Pero realmente ganaron bien Partió flojo Muy, muy flojo Al final Un solo acierto en el segundo tiempo Le alcanzó para definirlo Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos